Les confieso que he estado pensando en retirarme o tal vez tomar una pausa en el hip hop pues he llegado a pensar que mi carrera como rapper cristo céntrico ha llegado a su límite continuar en la obra de dios pero no en el género pero a ver la situación y las circunstancias he llegado a una conclusión que no es el tiempo que no es el tiempo de retirarme al ver que muchos no entendieron tuve que volver su necedad les provoca que se puedan perder aquí sólo hay de dos sopas tienes que escoger cristo o el cielo o el infierno lucifer escuché decir que mis temas son duros es que el martillo golpea en los blancos seguros un martillo no juega no juega que pega por eso lo que hablo a tu corazón llega sin necesidad de gritos para mostrar autoridad autoridad se obtiene con responsabilidad así es que crece sé sabio y obedece que lo que yo te traigo no para nada desvanece cese todo argumento en tu mente aunque siempre hablo de cristo este tema es diferente ambiente espiritual la guerra está ganada dios me lo dijo en su palabra revelada y poco a poco en este tema profundizo quizá no entiendas muchas cosas de una vez te aviso porque espiritualmente esto se ha de discernir aquel que cree en cristo que este muerto va a vivir al cielo se va a ir moradas eternas y serán sanadas las personas enfermas aquí es saciado el sediento tu casa sobre la roca no la tumba el viento siento decirte hijo pródigo regresa a tu casa ya sabes el código arrepiéntete reconoce tu falla y si el padre disciplina solamente calla corre como david a la línea de batalla pégale en la cabeza porque trae cota de malla deja tu formación en manos del alfarero llegó el herrero en jesucristo yo te pero total que dios te ve desarrolla tu servicio deja ya esa vida y ese maleficio no quedará nada de esos edificios ni roca sobre roca así lo dijo el hijo aquel que me bendijo y maldijo la higuera todo aquel que no de fruto mejor que se muera escuchar preferí y lo entendí cuando hablo a mí el maestro rabí con respaldo de mi cristo así es que los confrontó vengan a sus caminos no se estén haciendo tontos que se engañan a sí mismos esa es mi sospecha pero lo que el hombre siembra es lo mismo que cosecha sin palabra persuasiva ni sabiduría humana lo que quiero es que comprendan que jesucristo les ama fama de nada sirve con el corazón vacío sin el amor de cristo eres metal que hace ruido y me apego y me aferro a que seas bendecido sano prospero salvo introducido a la tierra de canaán donde la miel fluye este es el paquete y todo lo que incluye primero estar sentado a la diestra del padre saber que aquí en la tierra cristo nunca llega tarde estrategias yao para la guerra dios estará contigo donde vayas donde quieras todo lo que te suceda será a tu favor sanidad a tus heridas cualquier tipo de dolor paz en medio de la tormenta dios te librará de la gente fraudulenta no estarás falto de ningún pie me entendiste muy bien infinidad de cosas imposibles de escribir cristo es tu respuesta lo quieres recibir ahí donde te encuentras con tu mano en tu corazón y dile señor jesucristo entra en mi vida entra en mi corazón entra en mi casa y cambia las circunstancias por muchos años he peleado pero nada me ha salido bien necesito de tu ayuda principalmente para ser salvo y para que me ayudes en todos los aspectos de mi vida amén bbunny en la mezcla hammer espada martillo records